Supe que hoy estás muy bien Que te da excelente con tu nuevo amor Que lo nuestro ya es pasado, es olvidado Es una historia sin reversa que no volverá En esa realidad expirió el tiempo, el momento Y no queda más que aguantar Que los besos que hoy te ha dado reemplazaron Los míos sin dificultad Las caricias que te hice se han borrado Con puras caricias nuevas que te supo dar Que no sea verdad Y él se imagine que ya no vivo en tu mente Y en tu intimidad No lo sé por su mente que tenemos Nuestros encuentros cuando él se va Y ocupo su lugar Y hago feliz Y él se siente seguro de ti Me lo dijo ayer y que lo vi Queriendo presumir Que él se tiene entre sus brazos Y yo soy solo un ingrato Que no puede hacerte feliz Yo como hombre no le quise decir Que todavía me perteneces a mí Lo dejé que se creyera Que mis tonterías dijera Y que sigas pensando que ya No soy nada para ti No lo sé por su mente que tenemos Nuestros encuentros cuando él se va Y ocupo su lugar Y ocupo su lugar Y hago feliz Y él se siente seguro de ti Me lo dijo ayer y que lo vi Queriendo presumir Que él se tiene entre sus brazos Y yo soy solo un ingrato Que no puede hacerte feliz Yo como hombre no le quise decir Que todavía me perteneces a mí Lo dejé que se creyera Que mis tonterías dijera Y que sigas pensando que ya No soy nada para ti Y yo soy solo un ingrato 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 ¡Gracias!